¡Suscríbete! Cuidado que acá se equivocaron, se equivocó, hoyos, atacan tres, defienden dos, cuidado que acá va ahora Alcázar, le va a pegar Alcázar. ¡Suscríbete! Sigue Alcázar, avanza Alcázar, no hay nada señor, siga usted, ¿quién está en adelante? Sigue Alcázar, avanza Pedro Bautista, le deja el envío para Alcázar, saca un centro por ahí para Alcázar, aún así el centro de Alcázar al área con golpe. ¡Suscríbete! Desde el fondo va a salir nuevamente el Comerciantes Unidos, con Inalopú, el pelotazo arriba, aparece totalmente solo Alcázar, pegado a la raya de costado. A presionarlo va, a presionarlo va por allí Duarte, Néstor Duarte, allá va el centro, arriba sobre... Muy bien, Alcázar, cinco más, si viene el jugador, Alcázar, avanza Alcázar, le encontró Alcázar, sigue Alcázar, ahí falta, falta sí señor, sí le contían falta ahí Alcázar. ¡Suscríbete!